Ay, mía, anhelo cada día, sin ti yo no viviría. Has comprendido, Dios amado, que estando yo a tu lado no hay temor en mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cristina Ponciano, que está con nosotros en esta noche, nos van a traer sus lindas alabanzas y por supuesto el ganador del Casandra en Canción del Año, de un hombre nuevo, Joan Cantora, claro que sí, Joan Cantora le está con nosotros, muchísimas bendiciones tendremos en esta noche por él estar aquí con nosotros, precisamente es el tema de esta noche, los artistas, las manifestaciones artísticas, y todo lo que tenga que ver con los cristianos en el mundo secular, si la gente lo ve correcto o no tanto, a ver qué tal nos opina la gente a través del Facebook y demás. Pastor, ¿qué usted cree que es correcto esto, que un cristiano participe de este tipo de actividades que hace el no cristiano? Bueno, pero si tú estás haciendo las cosas para Dios, no importa el escenario, si tu corazón está conectado con Dios y con su voluntad O sea que yo me puedo dar mi trago, pero en el Señor, tranquilo No, 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 no hablo de... No, me pregunten inquietudes que tengo, respóndame El trago en sí no es lo que hace daño, pero por un grano es que la gallina empieza a llenarse, su buche. ¿Qué más tendremos esta noche, Pastor? Bueno, hoy tenemos el Facebook abierto para ti, llamadas telefónicas, pero vamos a hacer una entrevista, como había dicho Idequel, a Joan Cantoral, merengue del año, un cristiano, intérprete, el Mayimbe, Fernando Villalona, pero autor Joan Cantoral. Sí, unas letras bellas. Recuerden que a través del Facebook de Son Geniales y de Clamor por la Paz, puedes opinar de este y todos los temas, y sobre todo, tu petición de oración a través de estos medios y por puestos de la línea telefónica 8095313333, este es nuestro Clamor Genial por la Paz, no te muevas, el Señor tiene muchas cosas que decir a tu corazón. Y recuerden que usted va a hacer contacto con nosotros ahora, a cesandolasnochesongeniales.com, otra vez del Facebook, Clamor, Paz o Las Noches Son Geniales. Yo sé el que está conectado contigo en este momento, que dice la gente en la encuesta de la tertulia bíblica de la noche. Saludos, bendiciones, hoy un día especial en el Clamor Genial a través de Las Noches Son Geniales. Aquí tenemos la tertulia bíblica de la noche, ¿cree usted correcto que los cristianos formen parte de las actividades del mundo secular? Tenemos una inquietud de Ingrid Severino, dice no nunca jamás, su palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También tenemos a Ángel Carrasco, que nos comenta diciendo, creo que sí, ellos tienen derecho también. Es importante que ustedes sigan enlazando con nosotros. ¿Qué tú piensas, José, del tema? Yo pienso que todo se puede hacer con moderación, Cristo vino a la tierra a llamar al equilibrio, a llamar a la moderación. Y si nuestro trabajo en el mundo secular es decente, yo pienso que Dios lo ve muy bien. Usted no se va a recordar que hay mucho más, Las Noches Son Geniales, ya está en el aire, no se mueva, que si mueve le garantizo que vuelve. Una pausa y retornamos. Dale, Francia. No teme yo, que es tan bueno, no teme yo, que ahora no puedo. Dale, 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 dale